al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. Y esta es la carta del PRI, esta es la otra carta del PRI, en donde es la corriente crítica del PRI, que ya se habían tardado, en donde están criticando Alito Moreno. Todo aquí tiene que ver con Alito. Las dos cartas que les pongo tienen que ver con Alejandro Moreno Cárdenas. Esta carta dice, ser PRI, este es un gran orgullo, hablar de México es hablar del PRI. El PRI creó las instituciones que hicieron posible el desarrollo de nuestro gran país. Históricamente, el PRI es un referente en la defensa y promoción de los derechos sociales de las mexicanas. Sin embargo, hoy el PRI atraviesa uno de sus periodos más oscuros. Nuestro partido ha sido secuestrado por personajes cegados por su ambición personal. Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, y quien fuera su secretaria general, Carolina Villano, son el más vivo ejemplo de ello. En su gula de poder, condenaron al partido a aliarse con el PAN, instituto político que encarna todo lo contrario a los ideales revolucionarios y de justicia social que nos han dado identidad. No solo se trata de una alianza antinatural, además de una alianza perdedora, han sido derrotados en todas las elecciones que hemos enfrentado bajo este sello. Tristemente, en Hidalgo, la historia se repite. La dirigencia nacional impulsó a través de acuerdos populares una candidata vía el PAN, traicionando así a la militancia, dejando de lado los productos internos establecidos en nuestros documentos básicos, estatutos, y sin tomar en cuenta la voz del PRIismo local. Alejandro Moreno, secuestraste a nuestro partido, destruiste a una de las instituciones más grandes que tenía el país, e hiciste a un lado las buses de miles de PRIistas que anhelábamos recuperar la esencia del revolucionario institucional. Rubén Moreira, deshonraste lo más valioso de este partido, sus principios, prostituiste a la política anteponiendo tu bolsillo y engendraste un narcopartido que ya no sabe de dónde viene y mucho menos a dónde va. Carolina Villano, traicionaste los ideales del partido, pervertiste nuestras causas sociales y encarnas todo lo que tenemos que dejar atrás para resurgir. Carolina, a los PRIistas no nos representas. Nos urge que esta diligencia termine de dar sus últimos estertos y que dejen de avergorzarnos que se vayan al basurero de la historia. Desde Hidalgo, uno de los últimos bastiones PRIistas del país, la corriente crítica a la reestructuración de la restricción del PRI, nos declaramos en contra de las alianzas del PAN. Desde Hidalgo, tierra de mujeres y hombres de trabajo, hacemos un llamado a no ser comparsa de quienes han traicionado las bases del partido. Es imperativo que el PRI pierda las próximas elecciones para que desde la oposición al ejecutivo federal refundemos nuestro partido, nos pongamos de acuerdo desde las bases hacia donde nos dirigimos la brújula. No me extrañen estas cartas, las dos, ninguna viene firmada, o sea, van solamente con atentamente, esta es la corriente de reestructuración del PRI, este, la otra es, este, los panistas panistas, y se dan en las dos bastiones que, pues, están mucho en río, Aguascalientes e Hidalgo. La corriente crítica, este, del PRI está encarnada por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, se acordarán ustedes, que él es uno de los que está detrás de esto, que hubo hasta plantones en el PRI, o sea, las críticas hacia Alejandro Moreno Cárdenas no son nuevas, desde el PRI se han dado desde hace ya un buen rato. El problema es que no les han hecho caso, ¿no? Ha pesado más el poder de Alejandro Moreno Cárdenas que, este, la modificación. Es cierto que con el sello del PAN ha perdido el PRI, eso es cierto, el PRI ha perdido todo, los candidatos que hoy por hoy están, son del PAN, salvo el caso de Hidalgo, que bueno, lo va a perder, pero los candidatos que se han quedado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Querétaro en las elecciones pasadas, pues ganó el PAN, no han sido candidatos panistas, el caso de Chihuahua ha sido candidatos panistas, el PRI no está ganando, los candidatos del PRI están perdiendo, el PRI está perdiendo espacios, entonces, esta alianza, ¿no? Sí les dio espacios en el legislativo, pero no les está dando espacios en los gobiernos, están perdiendo los gobiernos estatales, y este, el hecho de que los estén perdiendo, quiere decir que es una derrota para Alejandro Moreno Cárdenas, porque no, no está, o sea, vaya, en la lógica de quien quiera, de como usted no quiera ver, no le salen los números, o sea, esto no ha sido parejo, porque si hubiera sido parejo, pues al menos se tendría, ¿no? Un gobierno panista, un gobierno priista, pero no está pasando, los candidatos de oposición que están ganando son del Partido Acción Nacional, no son del PRI, entonces, y vaya, mucho menos del PRD, entonces, yo, yo veo que el PRI y el PRD están por desaparecer, o al menos están ya por extinguirse el PRD, si el PRI está ya en esta fase de, de este, de perderse, pero, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, estas dos cartas se publican, yo creo que las van a desmentir, tanto el PAN como el PRI, no creo que las vayan a terminar de aceptar, sobre todo porque están en pleno proceso electoral, y ambas están llamando a votar en contra del PAN y la otra en contra del PRI, entonces están llamando a votar en contra de la coalición. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero ahí lo tienen, ahí tienen estas cartas. Ajá, con que aquí sigues, si llegas a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos, eso espero, si te gustaron, porque si te gustaron, bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas en me gusta, o no sé, todos, pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, o hasta en la sopa aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como arroba meme llamé el sea, o como meme llamé el no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvidas, no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like, y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera, adiós.